En esta cápsula hablaremos de los traslados involuntarios, cuando suceden, por qué razones suceden y cuáles son las reglas a las cuales la autoridad debe sujetarse para que sean considerados legales. También hablaremos de cuáles son los recursos que tienen las personas privadas de la libertad en caso de estar inconformes con un traslado involuntario. Este tipo de traslados se divide en dos, aquellos que necesitan una autorización previa de un juez de ejecución o de control y aquellos que por razones excepcionales se realizan sin esta autorización previa pero se le notifican dentro de las 24 horas siguientes. El traslado involuntario con previa autorización del juez. Este tipo de traslado sucede cuando la autoridad penitenciaria considera que hay razones que justifican que una persona debe ser trasladada de un centro a otro. Es la misma autoridad penitenciaria la que pide el traslado al juez de ejecución. En el caso de personas que se encuentran en prisión preventiva, será el Ministerio Público quien solicite este traslado al juez de control. En caso de que la persona privada de la libertad esté inconforme con esta solicitud de traslado, podrá contestar a la autoridad y manifestar su inconformidad presentando las pruebas correspondientes. Por otro lado, está el traslado involuntario sin la autorización previa del juez de ejecución. En este tipo de traslado, es la autoridad penitenciaria quien decide y lleva a cabo el traslado de la persona privada de la libertad. Sin embargo, tiene la obligación de notificar al juez de ejecución dentro de las 24 horas siguientes. Es importante señalar que este tipo de traslados se realiza únicamente en los siguientes casos. 1. Cuando se trata de una persona sentenciada o que está siendo procesada por el delito de delincuencia organizada. 2. Cuando se trata de una persona que amerita medidas especiales de seguridad. En este caso, la autoridad debe justificar debidamente las razones por las cuales esta persona amerita medidas especiales de seguridad. 3. Cuando la salud o la integridad personal de la persona privada de la libertad se encuentra en riesgo. 4. Cuando la persona privada de la libertad ponga en riesgo con sus acciones la seguridad o el orden de la prisión. Este supuesto debe justificarse debidamente por la autoridad penitenciaria, pues debe probar qué tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad del centro penitenciario. Es importante señalar que los estudios de personalidad no son una prueba para determinar que una persona pone en riesgo la seguridad del centro penitenciario. La autoridad deberá probar qué tipo de acciones realizadas por esta persona demuestran la existencia de este riesgo. En estos casos, una vez que la autoridad penitenciaria ha notificado al juez de la realización de este traslado, el juez de ejecución tiene 48 horas para determinar si este es legal o ilegal. ¿Qué se puede hacer en caso de estar inconforme con la resolución del juez respecto del traslado de mi familiar? En caso de no estar de acuerdo con un traslado involuntario que haya tenido la autorización previa de un juez, se podrá presentar recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a que se haya notificado el traslado. En caso de estar inconforme con un traslado involuntario que no haya tenido la autorización previa de un juez, se podrá optar por vías distintas según el caso de que se trate. Podrá presentarse recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a que se haya notificado la resolución del juez de ejecución en la cual haya considerado como legal el traslado. Recuerda que el juez tiene 48 horas para poder determinar si este traslado fue legal o ilegal. Si no te ha sido notificada la resolución del juez de ejecución en la que determine sobre la legalidad de tu traslado, puedes presentar una controversia ante el juez de ejecución del centro penitenciario donde se te ha trasladado. Si no te ha sido notificada la resolución del juez sobre la legalidad de tu traslado, dentro de las primeras 48 horas puedes presentar tu controversia ante el juez de ejecución cuestionando la legalidad de tu traslado y solicitando que se te regrese al centro de origen. Tienes hasta 10 días para presentar tu escrito de controversia en contra de este traslado. También se puede presentar una demanda de amparo indirecto pues se trata de una violación directa a la constitución y a los tratados internacionales al tratarse de un acto de autoridad que no fue fundamentado debidamente y que no fue revisado adecuadamente por un juez, lo cual afecta directamente los derechos de la persona privada de la libertad y de sus familiares. Recuerda que puedes solicitar en cualquier momento tu traslado voluntario al centro más cercano a tu domicilio o al de tu familia, pues se trata de un derecho humano protegido por la constitución y los tratados internacionales y forma parte de tu derecho a la reinserción social.